Ya de ahí Bueno, por ejemplo En ese caso, siempre que vayan a recargar Siempre se hacen cajero Les van a cajero Espera Mira la que está ¿Cómo hago para quitar eso de aquí? ¿Cómo sigue? Ahí ya Ahí la hacen cajero Lo de la pantalla Listo Entonces miren ¿Cómo funciona el tema del broker? Acá va a estar la plata general Si quieres darle click acá Ahí siempre va a estar la plata general Y acá vamos a tener la plata Derivada O sea, yo acá puedo tener, ejemplo Puedo tener mil dólares acá En la general Y de la general puedo ir pasando De a poquito para acá O sea, yo lo puedo distribuir Eso se puede hacer ¿Sí? Pero para después Pero si yo necesito Tener plata acá Tener plata acá Y luego si pasarla A la derivada Y lo mismo Cuando vayamos a hacer retiros De la derivada Necesitamos pasar dinero A la cuenta general Y viceversa ¿Sí? Entonces Dale donde dice ahí Poner depositar Y bajamos Dale donde dice Acá billeteras Dale acá Baja un momento Y vas a elegir Este A ver Tien Baja un momento Vas a colocar ¿Cuánto fue que yo te enví El día pasada? ¿Como treinta? Ajá Coloca treinta Creo que aquí te van a correr Lo máximo que puedes hacer Es dos mil quinientos dólares Y mínimo cinco Cuando recibes Dale siguiente Dale continuar Y ahí le voy a pedir Que se lo quede A el tiempo Entonces se lo quede A el tiempo Por acaso su audio Su contraseña Yo voy a poner la contraseña Ah pues si quieres Compartirla Colocas Para que nadie la vea Es que la otra vez Había entrado Derecho con el correo Electrónico Pues cuando la creamos Pero igual Tiene que voltearse ¿No? No Me va a tocar Recuperar Contraseña Nuevamente Y Cámbela Y la pasa También Anótela Este listo Ahora Ve al broker La notó ¿No? Porque No me acuerdo Sí Sí Miren Por ejemplo El El peso Está Treinta Son Ciento Veintiocho Mil La Camila Aparece Ciento Veintiséis Mil Visualize Depositar Bajo Momento Artien Coloca el monto Continuar Continuar Señora Continuar Señorita Me Van a cuadrar Un dólar De comisión Ok Ya de continuar Bueno Confirmar Ya Sí Selecciona 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 Esto Abre Y listo Mira Ya Ahora ve El broker Y mira Que ya aparece El dinero Por la cuenta General Entonces Te voy a ver Su MetaTrader Del computador De celular Y no le aparece Esa plata Porque está En la cuenta General Dale click En esa plata Sí Mira Hay que pasarla Hay que pasar Acá la cuenta Derivada CFD Hay que pasarla Entonces Dale click Busca cuenta CFD Y luego Baja Momento Bájelo Acá Dale Dice Abierto Abrir Pues Ajá Ahí Ahí va Para pasar La plata Listo Entonces Salte Ahí Salte Salgo Nuevamente Dale en cajero Gracias No gracias 300 Uy Parce Ese volante 25 25 Que rico Está rico Dale Dice Transferir Entonces Necesitamos Pasar El dinero De la cuenta General A la Derivada Si bien Amigas Dale Transferir Y de ahí De transferir Esperemos Que nos Cargue Y se Metió Más Plata Listo Ahora Ajá Ahí Coloca Monto 30 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Transferir Y ya Ahora Si Ahora Abra Abra Su ¿Qué? Metatrader En el celular Y verá que le aparece La plata Y una pregunta Ya para hacer Después El retiro De Del dinero ¿Por dónde ¿Por dónde sería Desde la Desde Deriv? Lo mismo Para retirar Por Vas a A ver Otro Está quedan En cajero ¿No? Dale click Dale click Bueno Entonces dale acá Depositar Y vuelve Y se Vente Listo Dale Unice Transferir Entonces En este caso Digamos que Camila Llevó la cuenta De 30 La llevó A 100 dólares Un ejemplo ¿Sí? O sea Que ya no tiene 30 No tiene 100 ¿Sí? Ella quiere retirar Quiere retirar 70 dólares Que viene siendo La ganancia De ella Entonces En este caso Colocas acá Selecciona acá Y coloca La cuenta Derivada Coloca la derivada Ajá Y dejas acá La general Y aquí Digamos que Colocas No sé Colocas 10 dólares Un ejemplo 11 11 11 Con el tema A ver si Tengo la comisión 11 Hace Transferir ¿Le doy? Sí, dale Transferir ¿Cómo? Dale, dale Dale Duro Miren Ya la plata Se distribuye Queda una parte En la derivada Que es la que usted Uno La que uno deja Para seguir operando Y deja otra parte En la En la general Que es la que uno Retira Ahí ya luego Te hacen retirar Camila Dale Retirar Ahí ya le hacen Retirar eso Dale Le dice Enviar correo No 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 En En Recibidos Pues Ajá Y ahí le dicen A usted que verifique Que si usted Que se le retiro Dale Que sí Ahí Ahí te manda Ahí Y luego Colocan acá Bueno Te vas a retirar 11 dólares Te colocas 11 dólares Un ejemplo Hazlo Coloca 11 Por favor Listo A ver si le tiras El RT Y ya Acá colocas Obviamente Baja un momento Baja Aquí colocas Este Un comentario Y ya Se enviar Sobre tu Y ahí te llega Ahí sé que Demoró un día Pero no En realidad Se demora menos Para estar Haciendo gracia No durísimo Y ya En el punto Y ya Después De RTM Ya Yo ya lo puedo Retirar A una cuenta NEC Y a Bancolombia Lo que sea Sí señora Ah bueno Listo O Hacen lo que Quiero hacer contigo O O Dejan Yo voy a vender Estos Estos dólares En RTM Buscamos a alguien De la comunidad Como son tantos Ah Mira Hay tanto disponible Ah bueno Lo vende Porque los deje A 100 pesos Más baratos Un ejemplo Y ya Ellos se colocan La plata En alguna cuenta Bancaria Colombiana Un ejemplo Y usted Le pasa La RTM Ah bueno Listo Entonces Ya ahorita Pues voy a mirar Si mi mamá Me envía el recibo Porque la dirección Es de la casa De ella Ok Sí Es más Si puedes Ahorita Tienes espacio De abrir RTM Sería mejor Para mirar Si tienes Si no estoy mal Tienes que recibir Así sea Uno o dos dólares Recibirlos ahorita Para que te hagan Te abra el proceso De verificación De cuenta Porque creo que así Lo hice con Camila ¿No Camila? Así lo hicimos No Nos dio fácil Ah Nos dio fácil Pero ya lo hicimos Sí Pero No me acuerdo Si yo te envié Primero Como unos trobaritos Para hacer Porque yo sé Con el tele Y con el script Que enviarnos dólares Antes Recibirlos Para que salga el proceso Si quieres Aprochar el momento Y mostrarme Tu RTM Sí Camila Gracias por tu colaboración Entonces ya Para Volver Para poner estos Ah bueno Entonces ¿Cómo harías Para pasar estos Son celulares A la cuenta real ¿Cómo harías? Voy a entrar Desde Voy a entrar Desde otro computador Para poderles mostrar Bueno Dale Ahí no Ahí no Transferir Muchacha encantadora Ah es transferir A ver Pasas Estos 11 Entonces coloca monto 11 Transferir Transferir Señorita Y ya te quedan Los 30 Ve ya Dale cerrar Listo ¿Ves? Ya puedes ¿En cuenta real? ¿En cuenta real? ¿Qué suena? Así Listo ¿Ves? Y ya Ya su metatario Puede trabajar Con la cuenta real Y con la cuenta M Dale Por ejemplo Ahí se elige Baja Momento Baja Por ejemplo Si yo lo quiero Un banco de Colombia O quiero Un banco de Colombia Ya Ahí seleccionas La entidad financiera Banco de Colombia Banco de Colombia Sí O cualquier otra cuenta bancaria Ah ya Ah listo ¿No? Es la cena Por ejemplo Los que están en España La cena Se lo tiene ahí Sí Y Ah bueno Entonces Yo creo que nosotros Necesitamos 200 dólares Que tengo Para comprar Bueno Sí Por 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 Sí Pero entonces En este caso Yo te podría vender Solamente máximo 50 La otra La otra sería Comprarlos por ahí Sí O si quiere Pues Esperamos la verificación Eso Sí También es mejor Porque Si usted tiene Estos 200 Me avisa Y yo Se los compro Sí Es mejor Primero que tengan La cuenta verificada Para de pronto Evitar algún Evitar algún Una suspensión De la cuenta Porque a veces Eso le suspende Las cuentas Cuando no tienen Verificada Ah bueno Es un Un Es un problema Porque La cuenta Queda congelada Y no puede hacer Ni apósitos Ni retiros Sí Sí Ah bueno Muchas gracias Ya quedó Pues Cualquier cosa Escribo Igual Pues Ya Escribí ahí Lo que usted me dijo Del material académico Y no me han enviado Nada Ah porque La chica se ponía Y te lo envía Igualmente Yo te voy a pasar Todo mi Yo tengo un curso Nuevo Te lo voy a pasar Por Por Vía Vía Gmail Son dos sesiones En total Sí Entonces Ahorita que Te recomiendo Que te vayas Viendo las sesiones Según el tema Que te interesa Aunque yo Te lo recomiendo Que se lo vea En escala Y las dudas Que usted tenga Me escriba a mí O le escribo a soporte Para que Tengamos una sesión Uno a uno Puede ser Pues el de esa semana O la próxima semana Ah bueno Listo Sí Entonces Usted me envía El curso Y yo ya Lo veo Pues tal cual Como usted Me lo envíe Y ya Y ya Las dudas Que yo tenga También También te llega Un libro Que tiene que ver Con los tipos De entradas Y los tipos De velas Que nosotros tomamos Ya te lo Ya te van a llegar De una vez Para que tú verifiques Natalia Cardona Pero yo no sé Que estabas En España Sí En Colombia Sí Qué rico Que rico Estar en Colombia Sí 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 España Colombia Sí Pues yo me vine Con mi pareja Hace ya como un año Pero sí Pues Hace falta Pues hay muchas cosas Buenas acá Pero también Hace falta Cosas de allá Claro Sí Uy Ese sí Está bajando bonito Ahora sí Porque hace rato No estaba Tan 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 En los cursos En las clases Que ustedes dan Educativas También explican Eso del volatility Y eso Pues nosotros Por ejemplo Yo con mi pareja Veo operador Volatility 100 Pero no sabemos Bien mucho De los otros Sí Sí Los volatilities El stick Lo que Los jump También Los jump Casi nos evitamos Porque pues Las cuentas son pequeñas O sea que cualquier Movimiento brusco El jump Puede Jugar uno en contra Ahí te envié Este Se llama Sensiones Intensivo Ahí está todo Y te voy a enviar Unos temas Muy chéveres De un compañero Mío Que explica Las ondas De él Él opera También a largo Plazo Son dos tipos De análisis También Que te han Hacido Muchos Y ahora Estoy dando Las sesiones A las Ocho Ocho y media Ahora Colombia Pero no sé Si para esa hora Te puedas conectar Sí Yo creo Que sí Dale Dale Te lo veo más tarde Y envían el link De Zoom Por el grupo Sí Mira En el de la noche Te va a llegar Por el que hice Intensivo Sí Y el de las operativas De las mañanas Te va a llegar Por el que hice Índices sintéticos Ah bueno Es que El identificación Es el del curso Envío Que estoy haciendo Sí Y ahí Dices Ya es de la comunidad Como tal Ah Y donde envían Las señales Las entradas Escritas Llaman Un grupo Llama Entradas Escritas Google Cash Ah ya Sí ¿Te lo he visto? Ah sí Sí Ya lo vi No lo había visto Dale Ah bueno Entonces No Así está bien Muchas gracias No A ustedes Ay pues Dale Entonces Muchas gracias Esta es que te llega Ahí el correo No sé si Camila Tengas alguna Que tú Quejas Reclamos Amiga O algo que quieras ver No Pues era como Lo que tenía más pendiente Y ya Yo igual me estoy viendo Los videos Que me habías hecho ¿Qué tal? ¿Aburridos? No Oye no ¿Y cuál va? O sea Me empezará Desde el cuarto Ya llevo tres Tres sesiones Ya ahorita sigo Más cerca En el cuarto O sea Usted está estudiando No Pues tú me dijiste Que empezara Desde el cuarto Sí Porque es que Estos son de De MetaTrader Eso ya lo sabe Por ejemplo Natalia también Ya conocí Tredimview Y MetaTrader Por necesidad Que sean estas Pero ya Por ejemplo En el cuarto Sí Que fuera Sisténico Exercicios Aplicativos Donde está La magia Mía Está Cabela Yo no estoy viendo Pues si Estás mostrando Sí No No les cargo La pantalla Ah Porque es que Nadie está compartiendo Espera ¿Cómo que se deja De Bueno No sé Es que ya Seguen compartiéndote No les puedo Mostrar No No les puedo